Cuando la frontera se abra, este lugar mágico volverá a vivir. Lugares hermosos serán testigos de las mejores fotos. Muy pronto, un destino acercará a todos los corazones. Y aunque hoy debamos esperar, al final lo más importante es volvernos a encontrar. Esto es temporal. Pronto volveremos a verte. Villa de Leyva, Boyacá. Única en Colombia. Única en el mundo.